Mañanas no están tan mal, aunque no riman con... Gracias por esperarnos. Bueno, estamos en este momento de estar ya el presidente llegando a Casa Rosada. En un ratito estará cruzando también para la Catedral para dar comienzo al Tedeum. Y después vendrá a las 10 y media el desfile en este 9 de julio. Hablando de julio. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Un gusto estar con ustedes. Julio Chenderechen, ¿está bien pronunciado? Por supuesto. Ya me dijo que le baja puntos a los alumnos. Bueno, bienvenido. Julio lo vamos a traer el otro día para hablar, extendido, especialista en historia económica. Estás investigando ahora... Precios y salarios en el largo plazo, más o menos las primeras grandes inflaciones que hemos tenido. Uy, eso está para... Hace 200 años, así que... Esto da para hablar. Leía un artículo, una nota tuya, sobre, a raíz del chacho, de la cuasimoneda de La Rioja, contabas un poco también la historia de las cuasimonedas. Sí, sí, tenemos historia en eso también. Sí, como todo. Pero en la época de Sarmiento. Tal cual, sí, en 1860 y pico tenemos las primeras cuasimonedas. Creo que son las primeras. Habría que investigar un poco más si hubo otras. Y siempre lo mismo, ¿no? Podés emitir, por alguna razón en ese momento tenías convertibilidad que era oro, me parece. Sí, 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 tal cual. Exactamente, hubo 10 años de convertibilidad entre 1867 y 1836 y... No hay originalidad en la política. No, no hay originalidad a menos que, bueno, mantengan esto que están haciendo. Porque realmente el hecho de no tener déficit y no emitir es algo nuevo en 200 años de historia. Nuevo. Claro, porque en su momento, cuando no se emitía, en realidad, vos estabas en convertibilidad, emitía solo con respaldo. Solo con respaldo, pero incluso en esos momentos pasaba esto que comentabas de las cuasimonedas. Es decir, no se podía emitir dinero, pero emitían cuasimonedas. Ahora está pasando, por lo menos en Rioja. Igual en ese momento las notas metálicas eran nacionales. Sí, eran nacionales, pero también tenías bancos provinciales. Lo que ocurre es que en ese momento estaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era el más poderoso. Y entonces, había que decirle que no. Yo tengo los 10 puntos que se firmaron ayer. Si yo te leo estos 10 puntos, ¿es la Argentina de 1816? A ver, ¿cuáles son? Primero, inviolabilidad de la propiedad privada, punto uno. Sí, el tema es cuál es la propiedad privada. Porque en 1810 tenías que todo era, hablamos de propiedad inmueble, ¿no? Era todo de rey, no tenías catastro, no tenías nada que certificara la propiedad individual. Tenías solamente papelitos. Entonces, digamos, si vos decís inviolable de la propiedad privada, pero bueno, ¿cuál es la propiedad privada? La del rey y la del presidente acá también. Exactamente. Equilibrio fiscal y negociable. Ya me acabas de decir que debe ser la primera vez que... Sí, sí, tal cual. No recuerdo bien cuántos, pero ponle, en 200 años de historia habrá habido, no sé, 10, 15 años con equilibrio fiscal, que por supuesto dura un poquito, ¿no? Tres años, cuatro. Reducción del gasto público a niveles históricos. Bueno, y a niveles históricos hemos tenido un... A ver, es diferente. Acá lo marca a nivel seguro, pero digo, tratando de transpolar el concepto de país que se estaban imaginando en 1816. Sí, 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 tal cual. Mira, tenés el déficit fiscal en épocas de guerra era enorme, no sé, ponerle 30, 40% de lo más todavía, simplemente porque estás en guerra, y si estás en guerra tenés que ganar, eso es lo importante porque va tu supervivencia en eso. Entonces, ¿cuál es el déficit fiscal histórico argentino? Esto es el gasto público, ¿qué porcentaje del gasto público? Eso, porcentaje del gasto público. Acá lo ponen en este punto en 25%, como está. Claro, yo calculo que están pensando sobre todo en el gasto público en los años 80, 90, quizás. Si te vas más para atrás, en fin, la prueba de Perona era muchísimo mayor. Mucho más, claro. O sea que habría que ver en qué momento histórico están tomando. Bueno, educación inicial, primaria, secundaria, útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Sí, sí, sí. Linda expresión de ideas, ojalá que la lleven a la práctica, eso sí es importante. Sí, igual la Argentina fue, en una parte de su historia, un país de avanzada en educación. Sí, sí, lo fue. El tema es que también costó muchísimo llegar a eso. Es decir, vos pensás que la tasa de analfabetismo en los primeros censos era el 60, 70%, y llegar hasta todo eso, digamos, por lo menos llevó, no sé, 5 o 6 décadas, para poder decir. Y de todos modos no llegó al nivel de los países más avanzados. Era el objetivo. Los países de Europa del Norte, Estados Unidos y demás, con una tasa de analfabetización muchísimo mayor, y no se logró llegar. Y creo que es uno de los problemas que tuvo la Argentina. Quienes decir, estaba ahí cerca, pero le costó un poco más. Y perdón, Julio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque partís de una base mucho más pobre, por así decir. Primero, tuviste que construir un Estado, tuviste que, digamos, avanzar sobre toda una serie de prorrogativas provinciales y demás. Tuviste que también construir un fisco, tuviste que, digamos, partiste también de una tasa de analfabetismo, en la época colonial, los primeros años del XIX, mucho mayor. Entonces tenés toda una serie de elementos que te traban mucho más en ese recorrido. Por supuesto que, digamos, es enorme lo que se hizo entre, digamos, 1850, 1880, 1910. Pero el tema es que era un país, realmente, la Argentina era una potencia. Y yo creo que no, era un país rico. Era un país rico. Una potencia es justamente eso, un país que marca... Que se logra sostener. Claro, claro. ¿Y dónde viste esa debacle? Perdón, porque... ¿De dónde viene? Mira, por un lado tenés elementos que te vienen desde más atrás, como esto que te digo. Es decir, el hecho de no haber llegado a un nivel de desarrollo tecnológico, educativo y demás, comparable al de las grandes potencias, ya tenés... Estás un paso atrás. Después, por otro lado, tenés algunos momentos en los cuales realmente, en fin, las cosas que se hacían mal se empezaron a hacer más mal. Es decir, tenías déficit fiscal, sí, pero una cosa es tener un déficit fiscal de 2, 3, 4, 5%, y otra cosa es empezar a tener del 10, del 12, del 15. Tenías emisión monetaria, tenías inflación. Pero una cosa es tener una inflación, no sé, digamos, del 12, 15, 20% anual y pasar al 30, 40, 50, 100, 200 y ahí ya estás en un problema. Me parece que ese es el proceso. Es difícil explicar la causa porque son muchas, son concurrentes, son progresivas y en un momento te encontrás que estás abajo de la mesa. ¿Hubo algún facilismo en algún momento en enfrentar esa necesidad que tenía Argentina de relanzar, de continuar, de tener un proyecto más largo, como si tuvieran otros países? Sí, me parece que no hubo un consenso, no se logró un consenso como para lograr todo esto. En ese sentido, digamos, es muy elogioso que planteen estas bases básicas, cuestiones básicas, y que les digan a la gente, bueno, esto les parece bien, lo firmamos, etcétera. Ahora, ¿cuánto de todo eso se puede realizar cuando uno tiene un Estado que está permanentemente tironeado por un montón de demandas? Digamos, recién mencionábamos la guerra. Si vos estás en guerra, no podés hacer otra cosa más que ganar esa guerra. Entonces, todo lo tenés que meter allí. Es lo que está pasando, digamos, en Ucrania hoy en día. Después, por otro lado, tenés gente que te empieza a tironear con demandas políticas, sociales, militares, culturales, lo que sea. Entonces, todo eso te va también haciendo que, si el poder tuyo, el poder del gobernante, no es tan fuerte, bueno, en fin. Dame un segundo, Julio, ahí está ya el presidente, nos vamos a nuestro móvil. Está Rodrigo, ¿no?, por allí. Sí, está el presidente, ya caminando de la Casa de Gobierno hacia la Catedral. ¿Rodrigo? Ahí está, Antonio, sí, está en primer lugar ahí la Presidente de la Nación, Javier Milei. A ver, vamos a mover un poquito, si me permitís. Yo sé que puede quedar un poquito desprolijo, pero vamos a ir viendo entonces al presidente de mi ley, tal como adelantábamos, saliendo un poquito después, las nueve menos cuarto. La gente que aplaude, está ahí acompañado por Victoria Villarruel, que por cuestiones de salud estaba en duda, recordemos que no estuvo en la provincia de Tucumán, pero finalmente sí, se recuperó. Está, lo veo también, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa, Luis Petri, que coordina también el operativo, porque lo va a recibir a los jefes de Estado Mayor, un poquito más atrás de Petri está Karina Milei, lo veo, bueno, están todos los ministros, ¿no? Le veo a Acuño Olivarona, a Federico Sturzenegger, que es su primera actividad pública, luego de haber asumido el viernes en el Salón Blanco. Es una ceremonia que realmente se está realizando todo de manera pacífica. En primer lugar están los granaderos de Regimiento 1, los que habitualmente están en Casa de Gobierno. Hoy lo que es división de honor, ¿no? Están vestidos por la ocasión y formados por la ocasión. También todos estos uniformados que dan a la Plaza de Mayo, es Marina, es Fuerza Aérea, hay una división femenina que estaba con ametralladoras. Bueno, es el trayecto entonces, en estos momentos, del presidente de la Nación, Javier Milei, un desfile histórico, una ceremonia histórica, recordemos la última vez fue en 2019, por entonces el presidente era Mauricio Macri. Ahí está entonces el presidente Milei, ya pasando a la altura de Reconquista, sigue todo el recorrido por Rivadavia, ya a pocos metros de la Catedral Metropolitana, lo va a recibir entonces el jefe de Estado Mayor, y después García Cuerva, de la Ciudad de Buenos Aires, arzobispo de la capital, que va a oficiar la misa, tal como ocurrió el 25 de Mayo, no va a haber transmisión oficial, tal como lo adelantábamos, si se va a transmitir el arzobispado, no va a haber cadena nacional, dicen que va a ser una ceremonia escueta, puede haber algunas críticas de la Iglesia, hay que ver esta cuestión, se había realizado una crítica cuando fue el 25 de Mayo, ahí está Milei, la humilidad del 25 de Mayo fue muy buena de García Cuerva. Ahí está, está formado, mirando a lo que es la Plaza de Mayo, hay una punta también a la derecha, a una punta está Diana Mondino, la Canciller, ya está prácticamente llegando a lo que es el frente de la Catedral, algunas personas que llegaron, está todo muy prolijo la verdad, muy prolijo, muy cuidado, se puede ver muy bien, porque no están las vallas altas, negras, están estas vallas más chiquitas, bueno ahí está llegando, ya son los últimos metros antes de llegar a la Catedral. Ya estamos con Tomás y con la imagen esta, frente a la Catedral, gracias Rodrigo, hoy Tomás estamos con vos allí. Antonio, aquí estamos frente a la Catedral, apostados en este corralito, la periferia completamente vallada, aquí acaba de llegar el presidente Javier Milei, acompañado de Victoria Villarroel, que estuvo un poco en la boca de todos, porque no viajó en el día de ayer a Tucumán, por un cuadro febril, hoy está presente aquí, ya hicieron su ingreso previo al ingreso del gabinete, como estamos viendo, también, por ejemplo, Jorge Macri estuvo presente aquí, ya está dentro de la Catedral, junto a Belén Ludueña, y están haciendo el ingreso en este momento, luego del TEDEMU, que va a estar a cargo de García Cuerva, después de las palabras que ha tenido, la última oportunidad, ver también la expectativa qué dirá en esta oportunidad respecto al comunicado que dará también después de celebrar la misa, luego el gabinete irá al Salón de los Bustos, tomarán un chocolate caliente, y luego sí, irán finalmente hacia el desfile a las 11 de la mañana, donde se va a conmemorar todo el acto patrio en el día de la fecha. Bueno, estamos viendo las imágenes allí desde la Catedral. Julio, yo pregunto, si uno hiciera un ejercicio, ¿qué pensarán nuestros hombres y mujeres de 1816 del actual, de la realidad hoy de la Argentina? Esa es gran pregunta. ¿Qué tenían en la cabeza ellos y 200 años después esto? Sí, a ver, yo creo que en esa época nadie sabía, obviamente, que iba a ocurrir esto que es la Argentina, con todo lo que significa, en fin, un país. En esa época los países eran algo nuevo, algo quizás hasta incluso raro, ¿no? Es decir, un país más bien una consolidación de tradiciones y demás, pero no teníamos lo que se llama el Estado Nacional. No, era construir. Era construir, exactamente. Entonces no había, digamos, el futuro era algo incierto. Algo incierto, entonces nadie se imaginaba que algo así podría ocurrir. Era algo, digamos, muy, muy, muy difícil de imaginar. Entonces el tema es sobre todo la independencia, independizarnos de alguien que está, digamos, que ejercía un rol soberano sobre nosotros, que ejercía, en fin, un dominio, y que ese dominio era feo, por así decir. Vuelvo sobre la pregunta de Antonio, porque Antonio hace un rato dijo, ¿qué país queremos nosotros como dirigentes? En ese momento estaba la cabeza de la independencia, pero también estaba la construcción. ¿Cuáles eran, yo hablo de política pública, pero cuáles eran los puntos fundamentales, los cimientos, las bases en ese momento para decir, esta es la Argentina que queremos de acá a 200, de acá o al mediano corto plazo? Mira, ante todo había que ponerse de acuerdo. Vos pensá que en ese momento lo que hace la revolución son pueblos. No el pueblo, sino pueblos. Es decir, diferentes ciudades con lo que en ese momento se conocían los cabildos. Es decir, con una existencia jurídica. Entonces, el problema era que esa gente, para ponerse de acuerdo, tenía que, digamos, decidir ciertos puntos básicos, porque cuando se reunían a la Asamblea, iban como apoderados, no como, digamos, diputados, como hoy en día, con libertad. Simplemente decían, bueno, tenés que pedir todo esto. Entonces había gente que te pedía, bueno, la única religión va a ser la católica. Bueno, pero tenés comerciantes extranjeros, ¿qué vas a hacer? Entonces, digamos, ¿en qué se ponen de acuerdo en esto, en independizarse? Pero, ¿cómo? Y es el problema grave de todo ese momento, ¿no? Es decir, lograr un acuerdo básico fundamental cuando tenés estas soberanías independientes en cada una de las ciudades. Y es el, en fin, creo que es un problema que... Ahora, ¿eso nos pasaba solo a nosotros, Diego, para tratar de identificar de dónde vienen nuestros problemas? O, por ejemplo, también les pasó a los norteamericanos cuando decidieron firmar el acta de la independencia y no tenían una claridad, digamos, nosotros tomamos... Eran 13 colonias, ¿no? Claro. Eran 13 colonias, sí. ¿Les pasaba lo mismo o no? Sí, a ver, acá tenemos otro problema. Las 13 colonias, cada una de esas tenía su puerto. Acá tenemos un solo puerto, que era el de Buenos Aires. Entonces, digamos, ponerse de acuerdo, más allá de decir, bueno, somos independientes, significa ponerse de acuerdo sobre quién cobra la plata de los impuestos. Esto es un problema de plata. Y que lo reparte. Siempre. Bueno, pero al verde lo que no pega. Todo es un problema de plata. Yo tiento pensar así. Lo que pasa es que a veces, en fin, tenés todos los problemas ligados a esto u otro. Es decir, es un problema de plata, pero el problema de la plata fundamental es el poder político. Es decir, quién decide sobre todo eso. Y ahí tenés la otra cuestión, ¿no? Es decir, a partir de dónde está la representación, dónde está la soberanía, en quién se ejerce, y qué hacemos para que esa soberanía se construya. Qué tenemos que ceder, qué tenemos que dar. Vos sabés que leí el otro día, bueno, volví a ver el tema de las bases, viste que ahora hubo una reivindicación. ¿Qué tan, no sé si es producente o no, pero esta discusión de si son situaciones quizás anacrónicas, que no se pueden hoy hablar de vuelta nuevamente de Alberti, o si realmente sirve para darle un marco institucional para entender cómo es el origen de la Argentina y cómo tiene que continuar esa construcción? Sí, creo que ese es el tema fundamental. Estamos hablando de una tradición recuperando algo que vino de antes, porque tenemos que darle una legitimidad a lo actual. No olvidemos que el gobierno ganó con un balotaje, y con una oposición muy grande. Entonces, ¿cómo hacer para que esto tenga legitimidad? ¿Cómo hacer para que esta refundación que él pretende tenga, en fin, legitimidad? Y bueno, hay que recurrir a la historia. Por supuesto que es una historia, es decir, no es, digamos, el pasado en sí, es decir, no es que estamos haciendo exactamente lo que habían hecho, lo que querían los hombres de mayo, pero sí estamos reivindicando algo que se supone que compartimos todos. Porque el tema es eso, una comunidad, reconstruir una comunidad a partir de ciertas bases que se supone que son nuevas, pero a la vez son viejas, son tradicionales, porque en algún momento las abandonamos. Está esta idea de un pasado glorioso, ¿no? Y bueno, creo que en la Argentina es muy fuerte esa idea. ¿Fue un pasado glorioso en la Argentina? Bueno, si uno lo compara con la posición internacional, la posición relativa, ¿no? La posición del país con respecto a otros, yo creo que lo fue bastante. Pero bueno, un poco como decimos recién, ¿no? Es decir, ¿era una potencia la Argentina? Y yo creo que no. No por esto, porque faltaba mucho, faltaba por lo menos un trecho, ¿no? Para llegar. Estaba en camino. Estaba en camino, exactamente. Estaba en camino, pero faltaba. Faltaba porque no tenía dominio tecnológico, científico, no tenía, en fin, una élite educada, no tenía, perdón, de ser una élite educada, sí, pero lo que no tenía es una franja, ¿no? Profesional, digamos, mayormente alfabeta. Es decir, había toda esa serie de cosas, no tenía tampoco, si uno piensa incluso hasta la inversión de capital. ¿Dónde se invertía el capital? En 1910. Bueno, el de vos tenías que estaba sobre todo en ganadería, en tierras, en rubros que son, si se quiere, en ese momento del pasado. Vos pensás, las fortunas de Estados Unidos estaban invertidas en energía, en petróleo, en retail, en industria. Es decir, en rubros, claro, que iban a ser los rubros de punta en el siglo XX. Entonces vos ya tenés ahí un atraso relativo, más allá de que fuera un país rico, riquísimo. Un país como, no sé, decir hoy Dubái. Dubái no es una potencia, es un país rico. Vos decís Estados Unidos, los grandes países industriales, y Australia y Canadá, que son países que tienen un origen más común y que tienen un desarrollo más tardío. Sí, es muy interesante la comparación, justamente porque Australia es un país que tiene su riqueza en la minería. Hoy en día el sector primario en Australia es mayor, digamos, profesionalmente al PIB, que hoy. Y tenés eso también, tenés una población educada. Es decir, hay una, no sé si decir una insistencia de parte... El problema de la Argentina es la educación, finalmente. Claro, es la educación, yo creo que es la educación. La educación, la ciencia, porque ahí tenés todo, ¿no? Si vos tenés una población educada, podés tener, digamos, en fin, toda una serie de, una élite que... Yo siempre planteo, debo ser, debe ser un pensamiento equivocado, pero a mí me da la sensación que vos para destruir la educación como se destruyó, tiene que haber sido adrede, una meta hasta política para generar una sociedad embrutecida o ignorante y poder manejarla mejor. Si no, no se entiende. Sí, es que es un problema, ¿no? Sobre todo porque, digamos, como todo lo que es realmente difícil de construir, ¿no? Necesitas hacerlo con un caso muy largo, con recursos, tenés que, en fin, olvidar de los resultados inmediatos. Y creo que en la Argentina lo que ha pasado durante mucho tiempo es que lo que primaban era el resultado inmediato. Claro, no tengan elecciones, una educación a dos generaciones vista. Tal cual, tal cual. Y ese es uno de los problemas que yo creo más graves, ¿no? Sobre todo por esto, porque realmente la educación lo ves como un gasto porque tenés que poner dinero ahora. Y vas a recoger en un futuro que va a estar muy lejano. Cuando los chicos que hoy están educándose crezcan, tengan, en fin, carrera universitaria, etc. Pero entonces es como que nadie le ve en el fruto inmediato. Un segundo, ¿tenemos audio de la catedral? Quinto Nuestro Señor, permanecemos de pie y aclamamos a Dios cantando el Aleluya. Todavía no falta para la humilidad. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Bueno, ahora leé el Evangelio después vendrá la humilidad. Jesús subió a la barca. ¿Cuándo se implementó el Tedeum? 1810 ya tenés Tedeum. Sí, ya en ese momento tenés, apenas se ocurre el momento de la independencia. El 25 de mayo ahí tenés Tedeum. Es una de las pocas cosas que permanecen. Hablábamos fuera del aire, en realidad los festejos no empezaron en 1816. Empezaron casi 100 años después. Sí, o eran otros festejos. Los festejos en su momento eran una fiesta popular. Es decir, lo que se trató de hacer justamente era eso. Bueno, en fin, con los juegos de la época, el palo enjabonado, que tenés un premio en la punta, tenés cosas como, por ejemplo, el sorteo de liberación de esclavos. Cosas para dar una participación popular muy activa que se logró. Es decir, reemplaza incluso lo que eran las fiestas de los santos. Reemplaza también las corridas de toros. Es decir, todo lo que sea la sociabilidad de esa época empieza a pasar, en buena medida, a través de las fechas patrias. Pero era una, digamos, una manifestación, por así decirlo, muy popular. Entonces, tampoco condecían la década de 1880, más avanzado del siglo XIX, con la idea de un Estado, en fin, armado, serio. Entonces, ahí sí había una idea de construcción. Sí, por supuesto. Incluso hasta San Martín lo reconstruimos históricamente. Había una idea de construcción. Sí, sí, sí. Ahí terminó la lectura del Evangelio, ahora sí. No, viene con la lectura. Todavía no es la homilía. Igual es concelebrada la misa, ¿no? Buenos días a todos. Una vez más, bienvenidos a esta iglesia catedral, la casa de todos. Aún a riesgo de repetir, una vez más, el mensaje que compartiré quiere ser un aporte a la luz de la palabra de Dios para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina. Convencido que entre todos construimos la patria. Más allá de saber que luego puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación. Los congresales de Tucumán alzaron su voz de manera unánime y proclamaron. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al Universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias y vestirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Hoy nosotros queremos retomar aquella valentía, aquel coraje, aquellos sueños, aquellos ideales para reconstruir nuestra patria. Y me parecía iluminador el Evangelio que proclamamos recién, porque recuerdo que un historiador escribía que el Congreso de Tucumán recibía a la patria casi cadáver, por los complejos acontecimientos que se habían sucedido desde 1810. Le presentaron a Jesús un paralítico tendido en una camilla, tantos hermanos paralizados hace años en su esperanza, tantos atravesados por el hambre, la soledad y una justicia largamente esperada, tantos argentinos tendidos sobre una manta en el frío de las veredas de las grandes ciudades del país, tantos postrados a consecuencia de la falta de solidaridad y el egoísmo. Ahora volvemos a llegar a la catedral. Contame el rol de la Iglesia en la historia argentina. Bueno, en principio fue un proceso largo la separación de lo que era Iglesia y Estado, por así decir, porque antes era una sola cosa, el monarca era católico. Y ese proceso también fue otro de los que complicaron, por así decir, la evolución política, porque tenés que tener una relación justamente con la cabeza de la Iglesia y con la Santa Sede. Eso recién a partir de los años 1830 se logra establecer un acuerdo que dice a ver quién nombra a los obispos, cómo lográs un acuerdo con respecto a esas cosas. Y luego tenés una, por así decir, participación política, en cierto sentido, de los curas de la Revolución, por supuesto que ellos también tomaron partido, eran personas muy ligadas a sus comunidades, pero luego, digamos, a lo largo de la historia vos ves que la cuestión es afirmar el Estado, por así decir, laico, civil, etc. Y van, en ese sentido, una buena cantidad de medidas. Por ejemplo, la aceptación de cultos, en fin, de foráneos, la aceptación de libertad de culto, etc. En ese sentido, aquí muy tempranamente se aceptó eso, digamos. Hay toda una serie de medidas por las cuales desde el poder político se abre la tolerancia, por así decirlo. Y en ese sentido, digamos, la Iglesia no tuvo un rol tan fuerte aquí, lo que sería luego la Iglesia autólica, como sí lo tuvo en otros países de lo que es hoy América Latina. De nuestra región, sí. Y bueno, incluso el caso de Brasil, en que, digamos, en su momento, la lucha entre el poder político y el poder religioso tuvo momentos bastante fuertes. Entonces, digamos, resumiéndolo muy brevemente, podemos decir que aquí la cosa fue más, por así decir, marcada por el poder civil que por la Iglesia. Igual sigue siendo un actor político importantísimo. Sí, pero es un actor con más peso moral que peso político, me parece. Incluso, bueno, en fin, hoy en día lo que se sostiene, el culto, está prácticamente en manos de la propia Iglesia católica. Ya no es el subsidio que se les pagaba, ya no. Creo que incluso se les paga más por eso. Bueno, ahí todas las reformas, digamos, que se hacen en el primer gobierno de Roca, digo, de educación civil, de laica, de los registros civiles, matrimonio, eran rupturistas en esa época en América Latina. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, el tema sobre todo es quitar prerrogativas a estas organizaciones, grupos, como quieras llamarlo, que tenían todas esas cosas que se suponía que eran tareas del Estado nacional. De nuevo que insisto con eso, pero también en ese momento entonces teníamos un proyecto, porque estábamos siguiendo en eso al mundo, entre comillas, civilizado. Las democracias avanzadas iban en ese sentido. Tal cual, pero estamos hablando de eso. El siglo XIX ha avanzado, casi terminado, en 1880, si querés, un poco antes. Entonces, pero, digamos, lo que quiero transmitirles con esto es el enorme costo que fue construir ese país. Fue una cosa, digamos, primero que se pagó con sangre, después con toda esta lucha política, con todas estas discusiones y demás, hasta lograr ponerse de acuerdo. Y luego hubo que imponerlo también. Pero el enorme costo para el pueblo y para la dirigencia. Para todo, creo yo. Cosa que hoy quizás está revertido, ¿no? A ver, no quiero decir con esto que la dirigencia la pasara, digamos, tan bien, ¿no? Es decir, a ver, siempre tuviste esta élite, esta élite que en su momento podría haber sido élite política, élite económica, lo que sea, y en cierto sentido, bueno, en fin, obviamente no les pasaban las mismas cosas que a la gente común. Pero el papel de la plebe, del pueblo, como ustedes quieran llamarlo, fue desde el principio determinante. Es decir, no podías ignorarlos. Esa plebe que ya en 1806, en la época de la invasión inglesa, tenía las armas en la mano porque no había otra forma de sacar al invasor. Y luego es imprescindible para la lucha política y la lucha militar. Entonces tenés que tenerlos en cuenta. Y creo que en ese sentido uno puede entender lo que se llama el populismo hoy en día y el populismo, si se quiere, entre comillas, que ejercían gobernantes como Rosas, por ejemplo, ¿no? Es decir, había una apelación explícita a los sectores populares. Ahora, lo podés entender, que tiene su lógica, lo podés entender porque estás tratando de poner de tu lado a un sector de la población. El tema es para qué lo querés poner de tu lado y cómo. Sí, el político siempre quiere poner las cosas de su lado para que los demás hagan lo que él quiere que hagan. Entonces, ¿cuál es el costo de eso? Y me parece que en ese sentido también tenemos una de las cosas que se puede decir de la Argentina, ¿no? Si ese rol del pueblo, de los sectores populares, siempre fue tan importante, hay que darles algo a cambio. Yo te apoyo, pero vos me das algo. Entonces, por ejemplo, el hecho de poder dar leyes o dar normativa que favorezca al pueblo, a la gente, en general, y toda esa idea de tenerlos en cuenta. Pero vos lo deberías tener en cuenta con educación, con mejores problemas, no con planes o no regalando cosas. Tienes que dar herramientas para que tengan una mejor vida. No es el populismo que hay en Argentina hoy o en esta década o en estos años. Sí, es la misma lucha o disputa que tenías en Grecia entre los filósofos y los sofistas. Es decir, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y bueno, ahí tenés una de las cosas, ¿no? A veces la gente necesita algo inmediato. Necesita tomar, pensar, pesar las cosas, en vez de pensar en que sus hijos van a tener un futuro mejor dentro de 10, 15 o 20 años, ¿no? Vos hablabas antes de un país muy tironeado, por distintos intereses, peleando todo el tiempo por quedarse con el Estado y demás. ¿Por qué por ahí Argentina ha sido más tironeado? Quizás sí que otros países de la región, donde uno ve por ahí las élites más unificadas, que estás controlando de alguna manera la situación. Sí, sí, el gran ejemplo, por eso, por ejemplo, Chile, ¿no? En el cual vos tenés una élite que desde el principio goberna todo en forma más, en fin, más coordinada. Y bueno, yo no sé, pero vuelvo al tema que me da vueltas en la cabeza. Vos tenías en Chile uno o dos cabildos, una o dos grandes ciudades, Santiago y no sé si alguna otra ciudad más. Y aquí tenías decenas. Además, entonces, ya de por sí, cada una de ellas es la soberana, cada una de ellas va de origen a provincias, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo haces para que esa gente entienda que debe ceder una parte de lo que tiene, una parte de ese poder, una parte de esas prerrogativas, para construir algo en común? Te van a poner condiciones. Entonces, las podés aceptar, las podés aceptar o no. Entonces, ahí viene la lucha, ahí viene el problema, y ahí viene también el tironeo, ¿no? Porque además de todo eso tenés tironeos desde abajo. Y ahí el problema es mantener el equilibrio, digo, porque, por ejemplo, volviendo al caso de Estados Unidos. En el gobierno de Estados Unidos viene el gobernador de California y te aprieta en Washington. Viene el gobernador de Ohio y te aprieta, todos piden. Se trata el presupuesto y cada uno se lleva una autopista, una central de energética, lo que sea. ¿Qué diferencia tiene eso? Pero por conveniencia política. Claro, por eso, porque eso es lo que preguntaba exactamente. ¿Qué diferencia tiene eso con nuestro ejemplo? Porque esto, como decís, es normal en el mundo hoy. Sí, pero bueno, en California también recauda sus propios impuestos. En cambio, vos tenés que, en la Argentina, toda la estructura impositiva está centralizada. Y eso está desde 1810 así, porque tenés que la fuente principal era la aduana en su momento, y ahora, bueno, los impuestos, ¿no? Pero el tema es eso. Entonces, eso es un factor de poder enorme, y fue uno de los factores que permitió también la construcción del país. Es decir, es un factor de poder negativo, si querés, pero también positivo, si uno piensa en positivo en la construcción de una nación. Ahora, ¿cuál es lo que pasa con esto? Es decir, es un desincentivo para que esas jurisdicciones subnacionales, provincias, etc., recauden por su lado, generen, por así, condiciones para tener inversiones propias. Pero es el discurso de mi ley de anoche. Sí. Digamos, de hecho... Sí, bueno, son los planteos que te hacen muchas provincias, por caso de Buenos Aires, que producen mucho más de lo que recibe de coparticipación. Que se plantean. ¿Cuál es el incentivo que yo produzca? Te lo llevas vos. Con lo cual deberías armar una ley de coparticipación completamente nueva, que es lo que marca la Constitución de 1994 y nunca se cumplió. Nunca se cumplió, exactamente. Tenemos la misma situación que en 1820, pero... Claro, exacto. Sin falta de respeto, hay provincias que tienen que cerrar la puerta y cerrarla, y apagar la luz. Por Mosa. Bueno, bueno, La Rioja es una de las provincias con déficit fiscal. No, pero más allá del déficit, el tema es la cantidad de recursos. ¿Ustedes acuerdan? En la época de Menem hubo un proyecto que nunca llevó para regionalizar la Argentina. Sí, 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 me acuerdo. ¿Es muy disparatado? No, para nada, para nada. Es más, es decir, las provincias actuales tienen un origen bien determinado. En un momento aparecieron en el siglo XIX y demás, pero bueno, no siempre fue así. Hubo provincias que luego, incluso la provincia de Cuyo, que existe hasta principios del siglo XX, que luego se dividió. O sea que no es disparatado. Pero, por supuesto, hay que lograr el acuerdo, tanto de unos como de otros. Y me parece que ahí está el problema. Es una negociación y es una negociación enormemente compleja, difícil. En fin, espero que, bueno, este gobierno o cualquier otro pueda llevar a cabo. Una última pregunta entre historia y futuro. Por ejemplo, conociendo la historia, investigando la historia, definime la dirigencia hoy en la Argentina. ¿Vos creés que está capacitada para encauzar a la Argentina, viendo lo que fue la historia nuestra? Mira, en 1822, creo, hubo un proyecto para hacer un monumento en la Plaza de Mayo. Un proyecto que reemplazaba la pirámide, que era vista como, bueno, en fin, un manojo de ladrillos, una fuente de bronce enorme. La cuestión es que se discutía a quién poner ahí. Porque decían, no, no, todos estos tipos que hicieron la revolución eran todos unos, alguien diciendo, no me acuerdo si la palabra era esa, pero unos delincuentes, unos brutos, no sabían nada. En fin, y uno ve también la trayectoria de algunos líderes de esa época, que, bueno, van cambiando, van saliendo, van, en fin. Entonces, vos decís que la dirigencia política es la que tenemos, es la que está, obviamente tenemos que aceptarla porque no hay otra. Pero yo creo que, más allá de eso, digamos, no hay tanta diferencia entre unas y otras. El problema es esto, me parece, el poder que llegan a ejercer y las formas en las cuales ellos mismos logran imponer sus ideas. Y, por supuesto, también las negocian, ¿no? En ese sentido, no veo tantas diferencias. Más allá de que, por supuesto, creo que en su momento tuvimos presidentes como Mitre, que era más allá de sus ideas, ¿no? Un gran intelectual, una persona con una inteligencia enorme. Y, bueno, tuvimos a Rosas también, que fue un tipo muy inteligente, más allá de sus actitudes, ¿no? Entonces, habría que medir el IQ de cada uno de nuestros dirigentes actuales y de los pasados. Pero me parece que no hay tantas, tantas diferencias entre unos y otros. Julio, muchas gracias. Por favor, al contrario, a ustedes. La próxima será de Historia Económica. Por favor, sí, sí. Muchísimas gracias. Al contrario. Estamos allí, bueno, se está realizando el Tedeum. Está la presencia...